¿Sabes declarar el staking de tus criptomonedas? ¿Sabes qué tienes que pagar? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinador, Freedom24. Si estás buscando un broker que te pague intereses diarios por tu cuenta, con planes de ahorro superiores al 5%, correctamente inscrito y regulado, presta atención. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, fundada en 2008 y actualmente con una capitalización aproximada de 4.000 millones de dólares. Te permite invertir en más de un millón de acciones, opciones sobre acciones y ETFs, con conexión directa a 15 bolsas de valores globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Tarifas transparentes y asequibles, desde 2 céntimos por acción y ETF más 2 euros por pedido, y uno de los precios más bajos de Europa en opciones sobre acciones americanas. No olvides su cuenta al 3,88% con pagos diarios y sus planes de ahorro, actualmente superiores al 5% para los 12 meses. Recuerda que si quieres abrir cuenta y empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esa fiscalidad o esas criptomonedas. Antes de empezar, recomendaros otras sesiones. Esta que os dejo por aquí para saber confirmar el borrador de la renta. Esta otra para saber cómo incorporar los gastos deducibles del alquiler. Otra por aquí para saber cómo declarar esas ganancias o pérdidas de criptomonedas o acciones. Y la última, donde vimos cómo recopilar esa información fiscal de criptomonedas. Y en la sesión de hoy haremos foco en ese famoso staking y daremos una pincelada a esos airdrops. Y estructuraremos la sesión en tres apartados. En primera instancia veremos qué dice la agencia tributaria o los expertos. Después veremos qué casillas concretas debemos informar esos airdrops o esos staking. Y por último, alguna pincelada práctica para exportar esos datos de los informes o certificados fiscales de los exchange. ¡Empecemos! Y antes de continuar, un pequeño recordatorio que yo es despistados. Tenemos que recordar que la agencia tributaria graba en los activos de dos maneras. O por rendimientos del capital mobiliario o por ganancias o pérdidas patrimoniales. ¿Qué estoy diciendo? Sigamos. He invertido en Bitcoin o en otra criptomoneda. ¿Dónde se incluye? A la hora de declarar las inversiones, Hacienda hace una distinción entre dos grandes categorías. Por un lado, están las ganancias o pérdidas patrimoniales. Y de otro, lo que denomina rendimientos del capital mobiliario. En la primera categoría se incluyen cosas como los beneficios obtenidos por la venta de un coche, de una casa, de unas acciones o de criptomonedas. Y en la segunda, entre otros elementos, va lo obtenido por un depósito bancario o por invertir en letras del tesoro, así como los dividendos. Ricardo Perpiñán explica que la compra-venta de una criptomoneda como Bitcoin debe incluirse en ganancias o pérdidas patrimoniales. Javier García de la Torre, director de Binance España y Portugal, especifica que los beneficios deben ser incluidos concretamente en la declaración en el apartado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales, en el subapartado de monedas virtuales. ¿Cómo completarlo? Y lo leemos brevemente, que creo que a muchos les abrirá los ojos. Paula Urcera, jefa de impuestos en TaxDown, advierte que la declaración de criptos es especialmente complicada y recomienda ponerse en manos profesionales por el siguiente punto. No solo hay que incluir el beneficio obtenido con una venta definitiva, sino que hay que tener en cuenta todo el intercambio de criptoactivos. Y vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de qué puede implicar esto. Un inversor tenía 100 dólares. Decide usar la totalidad de este dinero para comprar la stablecoin Tether. Con sus nuevas monedas, compró posteriormente Ethereum. Lo mantuvo un mes y ganó un 20%. Finalmente decidió convertir esos activos con Bitcoin. Ganó otro 20% en una súbita subida. Vendió sus Bitcoins y los cambió a dólares o euros de nuevo. Si habláramos de acciones para entendernos, pusimos 100. Hemos vendido por 140. Tenemos que declarar beneficios sobre esos 40 euros. Sería bastante más sencillo. ¿Pero qué ocurre con las criptomonedas? Este inversor tendría que declarar como una venta la compra de Ethereum con Tether. El beneficio obtenido cuando compró Bitcoin con sus Ethereum. Como si los hubiera vendido para luego comprar los Bitcoin. Y finalmente, el beneficio que ganó con la venta de los Bitcoins. La fiscalidad va a ser la misma que si hubiera comprado acciones y hubiera ganado lo mismo. Ya que al final de este periplo ha tenido 44 euros de beneficio. De los cuales tendrá que pagar 8,36 euros en impuestos. El 19%. Sin embargo, el proceso de declararlo es mucho más difícil y trabajoso que si hubiera comprado acciones por valor de 100 euros. Y luego lo hubiera vendido por 144. Que es lo que comentábamos. Esta inversión en cripto requiere tres pasos. Ya se han anotados de forma individual. Lo que recomiendan los expertos para evitar problemas. O efectuando un resultado neto de las operaciones. Pero teniendo en cuenta todos y cada uno de los pasos por si Hacienda hace un requerimiento. En la sesión de hoy no vamos a hablar de esto. Porque estos son ganancias y pérdidas patrimoniales. Y hablaríamos de las permutas o de las compraventas realizadas con criptomonedas. Y en la sesión de hoy vamos a hacer foco en el otro extremo. Vamos a hablar de los rendimientos de capital, mobiliario, todo y que haremos una pequeña pincelada a esos airdrops que son una excepción. Y ahora sí, de la mano de Cuatracasas, un artículo que tiene un poquito de tiempo, pero donde nos especificaban las consultas realizadas a la agencia tributaria. En resumen, en la práctica podemos encontrar diferentes modalidades de staking. Entre los que cabe destacar el 1, el staking activo o solo staking, en el que se participa como nodo validador operando el software y hardware necesario. Veríamos el punto 2, que sería el staking delegado o proveedores de servicios de staking. Que pueden llevarse a cabo a través de la modalidad conocida como staking as service o por medio de chains centralizados, que seguramente será la gran mayoría. O el tercer punto, el staking delegado a través de grupos o pools donde los usuarios se agrupan para incrementar las posibilidades de ser seleccionados como validadores. En este sentido, lo que tenemos que tener claro, que en principio el staking se declara como rendimientos del capital mobiliario. Y a continuación un pequeño resumen de lo que intentaba decir Cuatracasas. ¿Cómo se debe declarar el staking de criptomonedas? Los tokens obtenidos como recompensa por hacer staking directo se consideran fruto de una actividad económica, lo cual debería contar con un registro pertinente. En el caso de hacer staking a través de terceros, sin disponer de un nodo propio, las ganancias tributan como rendimiento de capital mobiliario. Hacienda equipara los beneficios del staking delegado a las ganancias obtenidas por los intereses asociados a una cuenta bancaria. Depositamos fondos en un exchange centralizado para que lo pongan staking generando un rendimiento sin hacer nada. Este rendimiento se integra a la base imponible del ahorro, que esto será como la cuenta remunerada de Trade Republic. Os dejo un vídeo por aquí. Y ahora nos despediremos ya del primer punto. ¿Cuánto debemos de pagar por nuestro staking y por los airdrops? Aquí podríamos ver de la mano de Bolsa Manía que, como ya sabemos, los staking vendrían de rendimientos del capital mobiliario, tendríamos un escalonado, los primeros 6.000 al 19% y seguiría subiendo. Pero, en cambio, tendríamos que tener en cuenta que el airdrop no estaría dentro de rendimientos del capital mobiliario, sino que estaría dentro de la base general del IRPF, con lo que se añadiría a nuestra renta. Y, ojo, ojito, porque esto sería diferente a los referidos, por ejemplo, de MyInvestor, que automáticamente ya te aplican la retención del rendimiento de capital mobiliario. Pero, en cambio, en los referidos o en estos premios de criptomonedas nos lo meten en la base de la renta. Visto que las criptomonedas pueden tributar por rendimientos del capital mobiliario, con este staking. Visto que las criptomonedas pueden tributar por ganancias y pérdidas patrimoniales cuando hacemos compraventas de operaciones. Y, visto que los airdrops tendrían que ir imputadas en las bases de rentas, saltemos al segundo apartado, donde se tiene que informar, en la renta o en el IRPF. Sigamos. Y ahora, utilizando otras fuentes, utilizando el asistente virtual de renta a la agencia tributaria, ¿qué vemos? Entregas de monedas virtuales gratuitas, airdrops. Se consideran ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión patrimonial, como acabamos de comentar. Su valor será el valor de mercado de las monedas recibidas y deben declararse en la casilla 304 e integrarse en la base imponible general. Perfecto, ahora lo veremos. Y los rendimientos derivados del depósito de monedas virtuales, alias staking, se consideran rendimientos de capital inmobiliario y deben declararse en la casilla 0027. Se integra en la base imponible del ahorro. ¿Dónde se informa el staking en la declaración de renta? Una vez estéis dentro, deberéis seleccionar apartados declaración y si vais bajando veréis rendimientos de capital mobiliario. Y de la misma manera que hicimos en la cuenta remunerada de Trade Republic o de entidades extranjeras que no aplicaban retención, en el tema del staking serían intereses de cuentas y depósitos y de activos financieros en general. Lo que deberíamos hacer es acceder y aquí tendríamos que informar de un alta de capital mobiliario. Pero supongamos que todo el staking que he percibido este año son de 150 euros, que sería el equivalente de todas esas percepciones al cambio. Pondríamos 150 euros y aceptar. Aquí nos indicarían que no tenemos retención. Continuar, continuar y ya tendríamos este capital correctamente informado y se aplicaría la retención automática con la renta. Y si queremos declarar el airdrop, tendríamos que ir al mismo sitio, apartados de la declaración. Pero ya hemos comentado, no son rendimientos del capital mobiliario. Tendríamos que ir a buscar ganancias y pérdidas patrimoniales. Y ojo, ojito, si queremos declarar permutas y operaciones serían monedas virtuales. Pero en este caso, estos ingresos que irían en la casilla 304, tendríamos que ir a premios, subvenciones, intereses indemnizatorios o otras ganancias que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Y una vez aquí, tendríamos que bajar hasta encontrar la casilla 304. Casilla 304. Otras ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2023. Importe ganancias. Supongamos que me hubieran ingresado 150 euros. Tendría que poner 150 euros. Recordar que es el equivalente en euros de lo que hayamos percibido. Informaríamos el campo, ya podríamos ir al resumen de la declaración y ya vería que tendríamos que pagar un poquito más por estas retenciones o estos beneficios no declarados. Visto que ya sabemos las casillas o ese camino para informar en la renta, saltemos al tercer apartado. Algún tema práctico o algún truco del almendruco para poder calcularlo y poner todos los datos correctamente. Y ahora nos encontraríamos en Coinbase. Recordar que antes os he dejado la sesión para obtener esos certificados porque ahí era un poquito más por faena. Supongamos que quiero todos los datos del 2023 y como comentamos en CSV. Generar. Recordar íbamos a datos, desde el texto, cargamos el Excel que habíamos descargado y aquí no hicimos nada. Le dimos a cargar. ¿Y esto tiene algún inconveniente? ¿Por qué? No sabemos cómo han redondeando los decimales. No sabemos qué pasa o deja de pasar. Si alguien, por ejemplo, incluso quisiera comprobar realmente este valor de un céntimo, si quisiera hacer estos tezos por la cotización, le daría problemas. Los problemas vienen porque como está con puntos no lo puede leer. ¿Qué deberíamos hacer? Iríamos a datos, desde el texto, seleccionamos el mismo archivo, pero aquí no le damos a cargar. Aquí le daríamos a transformar datos. Y por ejemplo, si nosotros queremos sumar las columnas, ¿qué deberíamos hacer? A ver, aquí que es la cantidad que nos han transaccionado, daríamos al botón de la derecha, reemplazar valores. Valor que buscar el 1 y lo vamos a reemplazar por una coma. Aceptar. Y aquí ya tendríamos comas. Vale, que quiero multiplicar por la cotización para sacar yo los valores. Reemplazar valores y haríamos lo mismo. Quitamos el punto y ponemos una coma. Y por último, aquí si queremos coger estos valores, también los podríamos cambiar. Reemplazar valores, reemplazar los puntos por una coma. Aceptar. En este sentido, cerrar y cargar. Y ahora, con esta pequeña modificación, lo que podríamos hacer es nuestros cálculos. Supongamos que yo quiero comprobar realmente todos estos pagos. Cogeríamos la cantidad de la transacción de tezos, la cotización en el día, sobre todo, y ya nos daría el valor. Lo que cogeríamos lo arrastraríamos, bajaríamos hasta abajo y ya tendríamos todos los valores correctamente informados. ¿Qué los queremos sumar? Igual, suma, paréntesis. Seleccionamos todos los valores. Y aquí veríamos el ingreso total de 2 euros. Otra cosa es declararlo o no. Y ojo, ojito, porque aquí está todo mezclado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo staking. En este caso, todo lo que es staking iría en la misma casilla. Me da igual que sea de algo o que sea de tezos. Pero aquí, por ejemplo, vemos que no. Que he recibido. Esto que es un airdrop ha sido un regalo. 73 céntimos en el equivalente. Me tendría que acordar de ponerlo en la casilla correspondiente. Y ahora, en ejemplo muy rápido, partiríamos de Binance. Recordad que había tres tipos de informe. De ganancia de capital, informe de ingresos, de transacciones. En este sentido, cogería el informe de ingresos. Y aquí haríamos lo mismo, pero los problemas son distintos. Si cogemos el archivo y lo cargamos, en este caso yo me doy cuenta, si lo cargo automáticamente, que hay algo que está mal. ¿Y qué está mal? El importe o el equivalente en euros y en número de criptomonedas. ¿Qué os quiero decir? Ni he comprado 13 millones ni tanto dinero. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer una operación previa. Que sería dividir esto para que nos cuadren a nosotros los números. ¿Qué os quiero decir? Aquí, por ejemplo, ya he hecho los cálculos. Sé que eran 13 dosis al día y sé que tengo que correr la coma 8 veces. Por lo tanto, ¿qué haré? Aquí tendría que coger este importe y lo tendría que dividir entre 10 a la 8. Cuando le deis a veces sale 2, pondríamos 10 a la 8. Cierro paréntesis y esto estaría bien. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que percibía al día en torno 10-13 dosis. Corro hacia un lado, veo que el equivalente en función de esta cotización son 2 euros. Es correcto. Y ahora lo que haría a continuación es tirarlo para abajo. Y entonces ya tendría esta operación modificada. Recordad que en el caso anterior era puntos. El Excel no le puntos. Hemos cambiado puntos por comas. Aquí, por ejemplo, los puntos o la coma se lo ha comido. Lo que tenemos que nosotros es poner un poco de orden en los importes. Por lo tanto, aquí directamente a mano derecha, este hecho cálculo para que el equivalente sea correcto. Dicho esto, yo por ejemplo no tengo staking en Binance. Aquí tendríais que filtrar. Si es que he recibido, si es que he hecho una transacción, volvemos a lo mismo. Al menos os intento dar las claves o herramientas para que lo podáis calcular. Y una vez lo tengáis todo aquí, más de lo mismo. Indicáis suma. Abrís paréntesis. Podéis seleccionar todas las casillas. Insisto, filtrando que realmente sean staking y tendríais los ingresos aproximados, en este caso, de 2022. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ya vemos y recordamos que el palo de todo esto es el trabajo administrativo. Si a alguien se le va de madre operando con muchos exchanges, con mucha operativa, con muchas operaciones, va a ver que luego va a ser un infierno poderlo declarar todo correctamente. Pero al menos en la sesión de hoy, para poner los puntos en la SIS, para entender correctamente ese staking, que es un rendimiento del capital mobiliario, y que no tiene mucha dificultad incorporarlo en la renta. Sería como la cuenta remunerada de Trade Republic o de esos brokers que no nos aplican retención. Aquí el problema será obtener correctamente ese informe, filtrar lo que son traspasos de cambios, de compras, y poder informar correctamente lo que nosotros deseamos. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y menos. ¡Hasta luego!